Para preparar la brocheta utilizaremos una cuña de melón, cuatro uvas variadas y una naranja. En primer lugar quitaremos la piel y las pepitas del melón y lo cortaremos en cuatro partes. Después escogeremos las uvas. Si es posible podemos utilizar tanto uvas blancas como negras. Por último pelaremos la naranja. Primero cortamos las bases y después la pelamos de arriba abajo con un cuchillo. La cortaremos por la mitad y una de esas mitades la cortaremos en daditos. Finalmente montaremos la brocheta introduciendo las frutas en el palo. ¡Y listo! ¡Gracias!